Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los saludo con cariño. Un día más compartir con ustedes es gratísimo, que es como revitalizante. Hoy quiero hablar con ustedes de un tópico que presentó hace unos días en la prensa dominicana el profesor Melvin Mañón. Ustedes saben que soy un asiduo lector de Melvin y de otros comunicadores dominicanos que siempre nos mantienen informados de los últimos acontecimientos. Para los dominicanos la situación del país no anda bien y personas como Melvin Mañón nos dan luces ante los acorralamientos que vive el país. Por eso hoy he querido compartir Acta de Nacimiento. Es uno de los últimos artículos expuesto a la prensa dominicana por el profesor Melvin Mañón. Les recuerdo compartir estas emisiones con sus amistades, darle forma, darle estilo, mandarlo a sus familiares, a sus hermanos, a sus amigos, a sus primos, a donde quiera que ustedes puedan enviar estos comentarios porque ayudan, porque edifican. También darle a seguir y darle a la campanita para notificarle. Si están fuera pueden buscarnos a través de las redes en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook y sobre todo en martilloyclavo.com y en tvnctv.com. Gracias nueva vez por el apoyo que nos han brindado. Recordarles que algunos anuncios de propaganda política del gobierno dominicano dominicano están siendo colocados dentro de estas transmisiones es el acuerdo comercial que tiene Facebook y YouTube con empresas en su condición de empresa internacional. Nada tiene que ver esos spots políticos con nuestro pensar, con nuestro sentir y con nuestra línea editorial. Nosotros hacemos críticas en función de investigaciones y no tenemos ninguna participación ni preferencia política. Aquí todos son medidos con la misma vara. Bien, acta de nacimiento por Melvin Mañón. Hoy miles de familias viven aterradas por la inseguridad. Jóvenes talentosos abandonan su patria. Otros que trabajaron años en el extranjero para algún día retirarse a su país ya no se atreven a regresar. No hay evidencia más clara de la incapacidad y traición de los dirigentes que nos gobiernan y nos han gobernado. No hay prueba más elocuente de fracaso. Sin embargo, los dominicanos no hemos perdido la fe en la democracia. La invocamos como modelo frente a la dictadura y la deseamos como alternativa ante el caos por doquier amenaza. La promesa democrática en manos de estos políticos ha sido pervertida. Un poder ejecutivo deslegitimado, maquinador, continuista y corrupto. Un poder legislativo traficante de influencias y sobornos que traiciona a su propio electorado. Un poder judicial que no imparte justicia, sino que encubre el delito. Un gobierno que nos estafa con punta catalina, nos abusa con Odebrecht y el 16 de febrero secuestra la esperanza democrática que tanto anhelamos los dominicanos. A todos ellos sepan desde ahora que no tendrán paz, que iremos por ellos donde quiera que estén. Al pueblo, decimos, está prohibido fallar. Para rescatar la democracia abusada y maltrecha, estamos obligados a devolverle credibilidad a la política, legitimidad al poder y transparencia a la justicia. Este gobierno corrupto no puede preservar nuestra identidad y soberanía. Defender fronteras y garantizar elecciones libres. Necesitamos enfrentar las obscenas desigualdades económicas, la cultura del vicio y la banalidad que nos corroen. Artos de quejarnos, rehusando el exilio, hemos decidido actuar. Rescate democrático, lucha por un país distinto y mejor. Para eso es necesaria una agenda de acción, una visión que paute nuestra transformación oportuna en fuerza política, clara vocación de poder y una hoja de ruta para ser gobierno. Estos tiempos requieren una visión, un pensar y un actuar diferente. Debemos, pues, no solamente luchar, sino saber hacerlo. El poder ciudadano entra en la política para rescatar la democracia violada y usurpada. El legítimo deseo de cambio que recorre y estremece el país merece mejor suerte de la que ha tenido ante ese mismo pueblo, como juramento decimos, repetimos y recalcamos, está prohibido fallar. Es lo que ha dicho Melvin Mañón y nosotros decimos, ciertamente está prohibido fallar. Y es de ahí que nosotros invitamos a nuestros seguidores, a que inviten a sus seguidores y sus seguidores, a sus familiares, amigos y relacionados, a que los inviten a no fallar. Y no podemos fallar llevándonos de cuentos de sirena, que si el coronavirus, que si Lionel, que si Danilo, que si la OEA, que si la IFES. No, esos son cuentos de sirena, cantos de Casandra para desviar la atención. Los jóvenes de clase media que se posesionaron y se adueñaron de la plaza de la bandera no pueden bajar la guardia. Los jóvenes de los barrios populares que se quedaron retrasados los primeros días de protestas están llamados también a emitir su opinión porque la cédula de ellos es tan importante como la del presidente de la República. Es tan importante como la del procurador general de la República. Es tan importante como la de la mujer del jefe de la Fuerza Armada. Y su voto cuenta. Pero no podemos fallar, no podemos permitir que este grupo de bandidos sigan como están, anidando maldad y anidando violencia en silencio, secuestrando la Junta Central Electoral, rompiendo esquemas con el único propósito de quedarse en el solio presidencial. Está en juego la democracia. Está en juego la estabilidad del país. Está en juego que no perdamos la bandera, el escudo y el himno. Y es un deber de todos trabajar para no fallar. Porque está prohibido fallar. Y tenemos dos únicas oportunidades. La del 5 de marzo, por un tranche violento y adrede, que es para elegir alcaldes y regidores. Y la de el 17 de mayo, para escoger diputados, senadores y al presidente de la República. Y tenemos que mandar un mensaje sólido, claro y preciso. Está prohibido fallar. Y hay que salir a votar. Pero un voto de castigo. Un voto contra la corrupción. Un voto contra los ladrones. Un voto contra los depredadores. Un voto contra el PLD. Un voto contra Danilo Medina. Un voto contra los abusos de poder. Un voto contra la arrogancia. Un voto contra la altanería. Un voto contra los males que azotan al país hace 20 años. Pero no solamente un voto a ese grupo. Un voto a toda la camada tradicional que solamente esperan cuatro años para llevarse todo el dinero del mundo y no le presentan un solo cese de cambio a nuestra sociedad. Tenemos que pensar en una juventud más diáfana, más limpia, más educada, más transparente y con menos problemas. Tenemos que luchar y salir a votar para no fallarle al país en procura de que la mujer se sienta segura, se sienta protegida, se sienta estable y también se pueda educar. Tenemos que trabajar y no fallarle al país el 16, el 17 de mayo y ahora el 5 de marzo por una nación que entienda que la democracia es igualitaria y que los bienes del país deben repartirse en partes iguales, no en un solo grupo que se encargó de destruirlo todo, de mancillarlo todo, de maltratarlo todo, de un país que lo convirtieron en un narcoestado, un país que lo convirtieron en un estado fallido. Llegó la hora de no fallarle a la patria y de sacar al más mentiroso de los políticos que ha dado a América. Y ese voto de castigo no debe ser solamente en la República Dominicana, debe ser en todos los escenarios donde se emita un voto para elegir nuevas autoridades en la República Dominicana. Así que el voto del exterior debe también medirse con pinzas, tratar de escoger lo mejor entre lo peor para poder producir un liderato que le duela los problemas del dominicano que está afuera, que como dice el profesor Melvin Mañón, ya tiene temor de devolverse al país porque no le da garantía de nada. Nosotros ya sabemos lo que ha estado pasando, tenemos que seguir creando conciencia, no hacerle caso a los disparates y a los inventos mercadológicos que el gobierno ha ido implementando para desviar el camino del centro donde debe estar la mirada del dominicano, ponernos orejeras y no ver hacia los lados, hacer como los caballos de Santiago, orejera y de frente, de frente, de frente, de frente. El coronavirus no es más que la misma fiebre rompehueso. En varios artículos que le he publicado a ustedes a través de este medio y a través de la radio y la televisión por donde salimos, le he dicho por estudios científicos que se han hecho en Estados Unidos, en Canadá, en la India, en Europa, le he dicho que el coronavirus no es más que otra enfermedad, una enfermedad vieja con otro nombre y que estudios han demostrado que en países que superan los 24 grados de calor, como el caso del Caribe, Sudamérica y Centroamérica, no prospera porque es un virus manejado por el hombre y destinado para un plan político mezquino contra la China. Y hay muchas instituciones envueltas para detener el crecimiento que traían los chinos. Los dominicanos, y lo decía el doctor Cruz y Minian, no tienen un solo caso internamente del coronavirus porque el dominicano vive en gripe permanente el año entero. Y decía con sobrada razón el doctor Cruz y Minian que el coronavirus que se habla llegó a la república dominicana, no surgió a lo interno y que lo más que iba a durar era un par de semanas o un par de días con esa gripe. Incluso llegó más lejos el doctor Cruz y Minian señaló puntos de edades y consecuencias por un asunto de alimentación, de anemia, de baja protección corporal. Por edad. Hablaba de los 5 a los 11, de los 12 a los 18, de los 19 a los 26, de los 27 a los 35, de los 36 a los 50, de los 51 a los 65. Y así se fue yendo. Y cómo venía todo ese problema. Entonces nosotros no podemos bajar la guardia. Se lo vengo diciéndose mucho a ustedes. No se lleven de que dijo que el coronavirus, olvídense de eso. Vitamina C, agua con bicarbonato de sodio, cogen un cubo de cristal o de plástico, lo ponen a hervir esa agua, la ponen a hervir, dejan que se enfríe, cogen una cucharadita de bebé y le echan una cucharadita de bicarbonato de sodio y esa agua se la beben para ayudar a la inmunidad del cuerpo y matar los gérmenes que podrían combatir la parte interna del cuerpo y proteger los glóbulos blancos, glóbulos rojos y así por el estilo. Y una caja de bebé que un soda, no sé qué costará en nuestros países, aquí cuesta 99 centavos en Nueva York. Entonces ese tipo de cosas, tomar jugos naturales, beber mucha agua, tomar limón, pero lo más prudente, lo más prudente, porque incluso se está usando para enfrentar el cáncer y otros problemas, el bebé que un soda y aparece donde quiera y está en el mundo entero. Entonces no nos desenfoquemos. Danilo Medina, Abinader, Hipólito y ese grupo de sabuesos que están favoreciéndose de las mieles del poder, quieren que el dominicano esté distorsionado, que no entienda lo que está pasando políticamente, pero sí que ellos tener el espacio abierto para seguir haciendo diabluras. Ustedes vieron que hace unas cuantas horas le presenté un documento del hermano, de uno de los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados Camacho, de Radamés Camacho, trabajando en el departamento de logística de la Junta Central Electoral. ¿Y quién garantiza que este señor no baje información a su hermano y este a su partido? ¿Quién garantiza eso? ¿Quién garantiza que es honesto el presidente de la Junta Central Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral que tiene sus hijos nombrados en el gobierno? Incluso uno de ellos trabaja en la propia Junta Central Electoral. Él no es puro el presidente Castaño Guzmán. Incluso ustedes miran los videos donde está al lado de Almagro, que también hay que prestarle atención a Almagro. Recuérdense que Almagro es de los hombres que ha propugnado por la unidad de la isla. Sin embargo, está metido en el país. A la República Dominicana tampoco se le ha dicho cuál fue la verdad de la visita de Carlos Trujillo al presidente de la República y con la presencia del canciller. Recuérdense que Carlos Trujillo, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, son los oídos, los ojos y la lengua de Donald Trump. Ese señor es una pieza clave fundamental en los problemas latinoamericanos con relación a la política exterior para América Latina del presidente Donald Trump. Si usted observa las fotos que han salido de la visita de Carlos Trujillo, que no tiene que ver nada con Ramfis Trujillo. Ojo, que eso también han querido aprovecharlo. No tienen que ver nada, nada absolutamente. Carlos Trujillo con Ramfis Trujillo. Pero Carlos Trujillo llevó, de acuerdo a las informaciones que tenemos, un mensaje expreso desde la Casa Blanca. Pero eso se va a saber en algún día. En el momento no se va a saber, porque los Estados Unidos están muy, muy, muy preocupados con el destino y el derrotero que va a tomar la República Dominicana. Nosotros, vuelvo y repito, no le podemos fallar al país. Hay mucha cosa en juego y tenemos que cambiar. La República Dominicana no resiste, no tolera ni soporta un nuevo cuatrenio del PLD. Esta gente, embuida de grandeza, embuida de prepotencia, de arrogancia, de altanería y creyéndose por encima del bien y del mal, están dispuestos a todo. Están dispuestos a todo. Y el malestar no solamente está en la clase media. Hay malestar en las Fuerzas Armadas, hay malestar en el PLD, hay malestar en Nueva York, que fue un bastión del PLD. Aquí acabamos de ver un caos entre el diputado Luna del PRD, que le dieron un tumbe de 140 mil dólares, según él le plantea Miguel Cruz Tejada. En un momento que la gente del PLD estaban negociando unidad en Nueva York para las elecciones y no bien renuncia y se llevan miles de personas. El diputado Luna no bien se había ido cuando el propio Miguel Cruz Tejada hace pública unas declaraciones de retirada de precandidatura de la excelente líder comunitaria Ana Vargas. Ana Vargas se va y esa nota de Ana Vargas del PLD. Le estoy hablando de una mujer respetada por la comunidad latina y sobre todo por los dominicanos. Una mujer que cuenta con el respeto comunitario no solamente de la gente del PLD, sino de la gente de la oposición, de contestatarios profesionales que adversan al PLD en Nueva York. Respetan a Ana Vargas. Una mujer que ha estado luchando mano a mano con los jóvenes dominicanos para que ellos sigan creciendo en Nueva York. Una mujer que ha trabajado de cara al sol para enfrentar un problema de narcóticos que se están repartiendo en jeringuillas, que ha querido ayudar a los ancianos, que ha querido ayudar a la mujer, que ha querido ayudar a la juventud, que ha querido ayudar a los ancianitos. Ana Vargas ha hecho un trabajo y de buena esa primera la quisieron acorralar en el PLD por la prepotencia del presidente del partido cortorreal, por la arrogancia del ex del ex cónsul que quiere ser diputado, por la arrogancia de Ligo y de otros. Cuando Ana Vargas se le va, ellos no se dan cuenta y parece que ella lo sorprende y sin darse cuenta la noticia de Ana Vargas rodó por la seca y la meca y demostró la retirada de Ana Vargas el poder y la penetración popular de esta mujer. Hoy muchos peledeístas andan detrás de ella, pero ella parece que tiene una posición firme. Nosotros hemos tratado de comunicarnos, le hemos llamado a un teléfono que tenemos de ella y lo que nos sale es una máquina, ni siquiera la voz de ella. Y nos ha sido imposible comunicarnos con Ana Vargas para que no dé su parecer sobre la situación real del por qué ella desistió de continuar. Pero antes de Ana Vargas ya lo había hecho él y Dalmonte, que fue traicionada en el partido reformista también, porque el machismo y la y la altanería de los dirigentes políticos de origen dominicano en Nueva York es rampante. Gente sin capacidad, sin cabeza, sin cerebro. Todo esto tenemos que verlo con pinceladas. Yo le pido a cada uno de ustedes que no bajen la guardia, que no se lleven de los cuentos de sirena. Hay que seguir marchando, hay que seguir trabajando, hay que seguir denunciando, hay que seguir la ruta, hay que seguir denunciando todos los males, persiguiendo. Y el día de las elecciones, mantenerse rodando los más vitales con sus celulares en mano. Usted ve algo, suba algo a las redes sociales, que la red de comunicadores internacionales y nacionales que estamos enfrentando los males y la corrupción del gobierno, le vamos a dar cuerpo a cada una de las notas que suban. No se dejen engañar, no se dejen confundir. El país te necesita, la patria te lo solicita y hay que seguir los principios de Duarte. Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Fuerza y fe dominicano, no desmaye. El 5 de marzo, voto de castigo, castigo. Y el 17 de mayo, una aplanadora. Que se vayan todos y escojan lo mejor del país dentro de toda la podredumbre que hay. Tenemos que crear una nación nueva, con rostros nuevos, en tiempo de cambio universal. Basta ya de robos y basta ya de mentiras y engaños por un grupo de bandidos que lo único que buscan es desangrar la patria y robarse el país entero. Gracias por todos. Será hasta nuestro próximo encuentro, amigos. No se olviden de darle a la campanita, de darle a seguir y compartir esta información. Ya nos veremos. ¡Gracias!